Música Dependiendo del arraigo católico, cada país celebra la Semana Santa con una mayor o menor presencia de actos culturales y litúrgicos. En el caso de Centroamérica no es la excepción y los seis países de habla hispana tienen actividades preparadas para el jueves y viernes santo, así como para el sábado de gloria y domingo de resurrección. Música En tal sentido y aprovechando además la cercanía y conectividad territorial entre los países sísmicos, es recomendable que una persona que habita en Panamá, por ejemplo, pueda trasladarse hasta Guatemala vía terrestre y viceversa. Con lo cual podrían conocer culturas, comidas y celebraciones culturales de sus naciones vecinas a un bajo coste y aprovechando cada día al máximo. Es así como con pasaporte en mano, al menos 700 dólares para alimentación y hospedaje, tomando en cuenta el tipo de cambio de cada nación y lugares autorizados para cambiar por moneda local. Ropa cómoda y las ganas de conocer lo espiritual de cada nación llevarán a seis amigos centroamericanos en un viaje encantador por los principales templos y advocaciones marianas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En un viaje por autobús que inicia en Ciudad de Panamá un sábado y concluye en Ciudad de Guatemala el sábado siguiente. Pana es el primero que aborda un bus en Panamá a las seis de la mañana luego de visitar el día anterior a la imagen de Santa María la Antigua, patrona de ese país y cuya vocación llegó a la nación canalera en 1510 para finalmente ser ubicada, luego de varios recorridos por las provincias de Darien en el interior de Panamá, en la catedral metropolitana de la capital que se ubica en el casco antiguo para llevar su historia al resto de amigos centroamericanos. Panamá emprenderá un viaje de al menos 12 horas para llegar a la capital costarricense y encontrarse con su amigo Tico y así continuar con el viaje por Centroamérica en esta Semana Santa. Al llegar a Costa Rica a la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles en Cartagua, unos 20 kilómetros al este de San José, la capital de ese país, Panamá y Tico se encuentran para visitar a Nuestra Señora de Los Ángeles o Negrita, como cariñosamente la conocen sus fieles. Ahí ambos amigos comienzan a descubrir las tendencias del santuario que encierra una importante historia espiritual que data desde 1635 cuando fue hallada la imagen y posteriormente coronada el 25 de abril de 1926. Luego de comer algo, conocer la historia de la negrita y dormir en casa de Tico, al día siguiente y a las 6 de la mañana, él y Pana se enrumban hacia Managua para encontrarse con su amigo llamado Nica, luego de 8 horas de recorrido aproximadamente en un bus que parte desde San José por un costo de al menos 60 dólares. Llegan así Tico y Pana a Managua, capital nicaragüense, y es el momento oportuno para comer algo por unos 10 dólares, más o menos cada uno, mientras esperan a su amigo Nica, quien los llevará a formar parte de la misa en honor a la patrona de ese país, la Inmaculada Concepción de María, imagen que es conocida además como la Purísima, y tiene su celebración oficial cada 8 de diciembre con particular énfasis en el poblado El Viejo, cercano a Chinandega y al famoso volcán San Cristóbal. Es así como luego de pernoctar en suelo nicaragüense, Nica también se une al recorrido y junto a Pana y Tico se suben en el autobús para dirigirse a su próximo destino, Tegucigalpa, Honduras. Los tres amigos centroamericanos parten desde Managua para emprender una travesía de al menos 6 horas para llegar hasta Tegucigalpa, donde les espera Catrachi. Es un servidor que dará la bienvenida a Pana, Tico y Nica para conocer la historia de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras y cuya advocación mariana fue declarada como tal en 1925 por el Papa Pío XII, para que cada 3 de febrero se le rindieran honores de fe. Pana, Tico, Nica y ahora Catrachi se unen para intercambiar experiencias de cada virgen en sus países y dar una vuelta por Honduras mientras comen y se nutren de las tradiciones hondureñas durante la Semana Mayor. Es hora de partir hacia otra nación por lo cerca que queda y los cuatro amigos se suben de nuevo al bus para saber qué les deparan las vacaciones de Semana Santa en El Salvador, su próximo destino. Ya en El Salvador y luego de al menos 6 horas de trayecto en autobús por un costo de 50 dólares más o menos, Pana, Tico, Nica y Catrachi deciden conocer durante Semana Santa la historia del divino Salvador del mundo, referencia espiritual en ese país y cuya imagen se alza en una rotonda ubicada en la ciudad capital. Sus fiestas se conocen como Agostinas y se llevan a cabo usualmente cada 5 de agosto. Paseando por ese país y comiendo una pupusa, plato característico salvadoreño, los cuatro amigos centroamericanos conocen a Cuscatli, es un jovencito que se une al grupo de Paseo Santo y decide invitarlos a su casa. Ahora los cinco a bordo del bus que partió desde Panamá hace varios días y se dirige hacia su última parada, ciudad de Guatemala, continúa su camino y es así como partieron hacia la última capital centroamericana. Han transcurrido al menos seis días desde que cinco amigos se hundieron durante una travesía terrestre por Centroamérica para disfrutar de Semana Santa y así unirse a la tradición de conocer las advocaciones marianas espirituales de esos países. Han comido gallo pinto, tomado pinol, disfrutado de unas pupusas y sobre todo hicieron arraigo de una verdadera unidad centroamericana en algo tan sencillo como la amistad. Llegan así a Ciudad de Guatemala donde se encuentran con Chapín, amigo de Cuscatli que finalmente les dará alojamiento a El Tico, Panánica y Catrachi para compartir la historia de Santa María del Rosario, virgen que es considerada patrona de Guatemala que fue concluida en 1592 tras ser entregada por un sacerdote dominico. Sus fiestas se celebran en el mes de octubre y el lugar donde reposa la imagen es la iglesia y el convento de Santo Domingo, erigido finalmente en 1808. El Tico, Panánica y Catrachi